Estos países incluyen algunos de los mercados más grandes como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia y también Brasil. La canción rompió el récord de la canción de un grupo femenino en la historia con más números 1 en iTunes. El récord lo tenía previamente la propia canción de Blackpink, How You Like That, que había alcanzado el número 1 en 77 regiones diferentes. Pink Venom es un sencillo de prelanzamiento del próximo segundo álbum de estudio de Born Pink, que saldrá el 16 de septiembre. Felicidades a Blackpink. Y Boa dice que quiere invitar a Blackpink en su nuevo programa de música. La estrella de K-pop reveló que era la primera vez que desempeñaría el papel de MC para un programa y expresó sus nervios. A continuación se le preguntó a Boa qué artista le gustaría ver en K9009 y ella respondió, Blackpink. Nunca los he conocido antes, vi su presentación en Coachella y me dejó una fuerte impresión, así que me encantaría verlos aparecer en este programa. Cuando se le preguntó acerca de una versión memorable de sus propias canciones hecha por artistas, Jobay Boa dijo, Vekion cantó una versión de una de mis canciones llamada Garden in the Air. Por lo general mis canciones están cubiertas por artistas femeninas, así que fue nuevo e intrigante escuchar una de mis canciones cantadas por un artista masculino. Fue muy relajante y tranquilizador. Además, Boa eligió al rapero músico Lee Jong-yi como el artista con el que le gustaría colaborar y a Michael Jackson como el artista que más admira. K909 de JTBC es un nuevo programa musical semanal que invita a artistas de K-pop a realizar escenarios únicos y no convencionales para los fans. También este programa los invita a ver detrás de cámaras. Y el impactante pasado del famoso actor veterano de Squid Game, Lee Jong-yi, ha dejado impactados a los internautas. Según los artículos de noticias de OPE, cartel original incluye en su publicación, Lee Jong-yi fue arrestado sin detención por la estación de policía de Gamnam por causar un accidente mientras conducía su auto en estado de ebriedad. Los informes policiales indicaron que Lee conducía un automóvil BMW con una concentración de alcohol de sangre de 0,222%, aproximadamente a las 2 a.m. en Gamnam-gu y chocó con el vehículo de un oficinista de 23 años. El actor negó las acusaciones y dijo que su manager conducía el auto. En 2002 estuvo involucrado en otro caso de Duy. El 22 de agosto, la comisaría de policía de Gamnam fichó a Lee Jong-yi sin detención por conducir con un porcentaje de alcohol en la sangre de 0,054%. Alrededor de la medianoche, su declaración a la policía reveló que había consumido tres botellas de cerveza en un pub con sus amigos antes de subirse al auto. Sus dos casos de asalto fueron reportados en el mismo año, en 2000. El primero ocurrió en noviembre de 1999 en un bar de Seúl, Chondang-dom. Lee estaba viviendo con otras cuatro personas cuando supuestamente agredió a Pio, de 30 años, junto con otro amigo Park debido a una discusión en la fiesta. Su segundo cargo de agresión fue por herir a una mujer de 22 años frente a un club nocturno en Handai-gu, Busan, el 26 de septiembre del 2000. Según los informes, la arrastró y pateó con el pie, lo que provocó lesiones en ella. Sostenida durante dos semanas, el actor, de entonces 25 años, fue fichado por la comisaría de policía de Busan, Handai sin detención. Muchos también encontraron este artículo de citas del actor dando declaraciones totalmente homofóbicas en una entrevista en 2013 con Bo Korea. Un extracto de esta entrevista mencionó a Lee hablando sobre un amigo fallecido, a quien identificó como Y y como trató de persuadir a este amigo para que dejara de ser, ya saben qué. Hace un tiempo y se fue al cielo. Antes de fallecer, le dije a Y, deberías dejar de ser Ga. No ha sido así lo suficiente, pero no fue fácil. Dijo Lee Jong-jai para Bo Korea. No lo digo yo, lo dijo él. Esto fue en una época en la que el director creativo, Wo Jung-wan, fue encontrado muer en un apartamento, Suicide, en un apartamento en Seúl. Dado que Lee era un amigo cercano de Wu, muchos internautas asumieron que Y en cuestión era el difunt director creativo, aunque su sexuality nunca fue un tema de discusión antes de su muer, pero hubo rumores de que lo era. Este resurgimiento del pasado de Lee Jong-jai ha dejado nuevos fans en estado de shock. Muchos están bastante horrorizados por sus acciones y ahora cuestionan su naturaleza como persona. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. ¿Y la razón del éxito de Yo-jai-suk es porque aún no abre su canal de YouTube? Después de muchos comentarios diciendo lo que abre su canal de YouTube, él se niega a hacerlo. Finalmente hizo una aparición en Kim Jong-kuk de Kim Jong-kuk en su canal de YouTube. Los tres comenzaron a discutir y bromear entre ellos como lo hacen los verdaderos amigos. Cuando finalmente se calmaron, Kim Jong-kuk pudo mencionar algunos temas de los que generalmente no se habla en otros programas. El principal es la razón por la cual Yo-jai-suk aún no ha iniciado su canal de YouTube, cuando se está volviendo más popular entre las celebridades conectarse directamente con sus fans. Yo-jai-suk tiene un motivo simple. Conociendo su personalidad no podría soportar hacer nada a medias. Se negó incluso a comenzar, a menos que pudiera dedicar su tiempo a hacer que el contenido fuera lo mejor posible. Pensó en un canal de YouTube como un programa separado, similar a Running Man o a Hangout With You, por lo que no quería conformarse con algo de menor calidad. Sus creadores de contenido, Seniors, Kim Jong-kuk y Jin-suk Jin, acordaron que YouTube debe tomarse a la ligera en lugar de apuntar siempre a la perfección. Antes de explorar más la idea, las tendencias a través de Yo-jai-suk los descarrilaron cuando se derramó el café por toda la mesa. No sorprende que Yo-jai-suk se niegue a conformarse con algo de menos calidad. Este es el motivo por el que se ha mantenido en la cima de la industria del entretenimiento en Corea del Sur durante mucho tiempo. Aunque su razón es admirable, a muchos fanáticos les encanta ver interacciones más directas entre Yo-jai-suk y sus amigos famosos. Y vi comparte su primer mensaje en respuesta a los rumores de Jenny. Según la fuente, donde se filtraron las fotos de Vi y Jenny, describen que no son editadas ni modificadas en ningún momento. A lo que se puede reflejar un claro beso entre los integrantes. Pero en ciertos lugares de su estadía en los Estados Unidos, Nueva York, reflejaron varios encuentros amorosos a los que muchos aseguraron que son una pareja. Aunque posiblemente tienen una relación, esta sería privada y no la publicarán en ningún momento. Otra manera que piensan los fanáticos sobre su supuesto amorío, aseguran que es un montaje armado para provocar rumores entre los fans de BTS y Blink, ya que las fotos son falsas en silencio de Hyde y Waiji. Pero Vi, al regresar a su país natal, en ningún momento anunció nada sin realmente estar juntos. Con ello, Tejion compartió su primer mensaje en respuesta a lo que ocurrió. He vuelto sano y salvo sin ningún rasguño. Tomé muchas fotos para mostrarles, así que las compartiré pronto. Describió su viaje como cómodo y feliz al saber que regresó para el cumpleaños de Jungkook y cumplir con su agenda musical en solitario. Pero al describir sin ningún rasguño, algunos integrantes les dio mucha curiosidad su mensaje misterioso. A lo que aclaran que pasó algo más en la presentación de los VMAs junto a Jenny de Blackpink. ¿Tú a qué piensas que se refiera? ¿Crees que son pareja? Hola amigos, ¿ustedes son pareja? ¿Y Suga fue, entre comillas, humillado por usar maquillaje? Además de enfrentar malos comentarios, Suga se enfrentó a una lesión que soportó por varios años, hasta que fue operado del hombro. Durante sus inicios, el idol y uno de sus compañeros fueron atacados por un artista urbano que se burló de su apariencia. Los idols suelen ser el blanco de las críticas de los hombres coreanos. Esto debido a que usan maquillaje y trajes extravagantes. Suga y RM de BTS fueron artistas que debutaron en la escena underground del hip hop. Por ello son reconocidos compositores y productores. Pero ellos no fueron del agrado de raperos que los humillaron durante un programa de radio. El rapero de V-Free se burló de su apariencia y por usar maquillaje, pues aseguraba que no era de raperos reales. ¿Usar maquillaje en el escenario es como una chica de hip hop? Incluso cuestionó si realmente su música pertenecía a dicho género, pues el pop no era bien visto por ellos. Por si fuera poco, también se burló de su nombre artístico Suga y lo llamaron Seol Tang, azúcar en coreano. Sin embargo, a pesar del mal episodio, V-Free se disculpó por la controversia. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Y Taehyun habla de su retiro de BTS. V ha enamorado a muchas fans con su ternura y su canto. Pero el chico ha cambiado de opinión con respecto a su plan original sobre el retiro de BTS y los planes futuros de su vida. Esto lo reveló en el año 2019. Mientras los chicos estaban dando un discurso de despedida de un concierto, el idol realmente dio un conmovedor mensaje para sus fans y comenzó diciendo que deseaba desde el fondo de su corazón que todos los ARMY puedan verlo en vivo. Su plan es conocer a todos los fans antes de retirarse de BTS. Así que el chico planea retirarse de BTS hasta que logre que todos los ARMY vean a BTS en vivo al menos una vez en su vida. Entonces, hasta que llegue ese momento, seguiremos adelante. Seguiremos haciendo música, seguiremos lanzando álbumes y seguiremos dando conciertos y actuando, dijo el idol. Aunque bueno, realmente siento que eso va a ser difícil porque todos los días nacen nuevos fans de BTS. Así que posiblemente nunca todos los fans terminen de ver a los chicos de BTS en concierto. Pero a lo mejor cuando hagan conciertos en todos los países del mundo estaríamos muy cerca de esa meta. Gracias.